Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer el ritual que muchas mujeres me han pedido de cómo hacer para que el hombre me dé ese cheque, pero ya, todito, inmediatamente ya, para que no se lo vaya a gastar con ninguna mujer de la calle, ninguna mujer vampira ahí que le guste robarse lo que no es de ellos. Entonces, vamos a hacer este ritual inmediatamente para que usted vea casi de inmediato los resultados de este ritual. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un cheque de la persona a quien vamos a querer que nos dé el dinerito. Entonces, este cheque tiene que estar así en blanco, ¿ok? Tiene que ser un cheque real de la persona para que sea fuerte y los resultados inmediatos tiene que ser un cheque de la cuenta de él. Vamos a utilizar el perfume de Feromonas Jala Jala o el perfume de Feromonas Dame el Cheque Ya. Cualquiera de los dos que tengamos a la mano, este lo vendo mucho, por eso podemos usar cualquiera de los dos. Si ya no tengo este, les envío este, pero los dos son bien efectivos, es para lo mismo. Pero en caso de que me pidan uno y no tengo el otro, pues les mandaré el que tengo en ese momento. Es bien efectivo estos dos perfumes porque lo que vamos a hacer es de que él me dé el cheque ya. Entonces, vamos a utilizar un cordoncito verde, ¿ok? Para amarrar el cheque, vamos a utilizar el nombre de ustedes, cheque al portador. Entonces, usted está tratando de que él te dé todo el cheque, entonces vamos a poner tu nombre, ¿ok? En el cheque, la cantidad que queremos que nos los dé, vamos a poner total o todo, 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 cero, cero, cero por ciento. Vamos a hacer la firma de él, el nombre de la persona, ¿ok? Que queremos que nos dé todo el dinero. Vamos a firmarlo, que él firme el cheque. Entonces, vamos a poner mi nombre aquí porque yo quiero que él me dé el dinero. La cuenta del banco es esta, ¿ok? Vamos a ponerle ahí para que no vean la cuenta del banco. Y este, lo firma la persona dueña del cheque. Vamos a poner la cantidad de total, es todo. Queremos todo, queremos todo, que él no se quede ni para tomarse ni una cerveza. ¿Qué es lo que vamos a poner? En un plato con sal, vamos a ir limpiando el billete. Y vamos con nuestras manos limpiando el billete o el cheque. Para que toda esa energía que él tiene negativa, que no quiere darme ese cheque, se limpie. Y se aclara en ese momento y diga, no, le voy a dar el cheque a mi mujer. Para que tenga los gastos, para que sea el dinero para los hijos. No para que se lo gasten las mujeres, sino que de verdad lo necesitan para pagar la renta, para comprar la comidita de la casa, vestir a sus hijos. Porque a veces los sinvergüenzas de los hombres creen que con darle 50 pesos o dólares a la esposa, con eso es más que suficiente y no necesitan más. Las mujeres necesitan dinerito para comprarse las toallas sanitarias, desodorante, champú. Y tienen que estar mendigándole a estos desgraciados el dinero para que fuera una limosna lo que piden. Cuando las mujeres no trabajan, entonces tienen que estar ahí a la merced de que el hombre quiera darles. Ok, entonces vamos a estar pasando y poniendo la mente positiva, que así que la sal quite toda energía negativa que él tiene para darnos ese dinero. Entonces lo ponemos de nuevo, vemos cómo se aclara el billete. Ok, entonces lo pasamos y ya lo vamos a limpiar. Ok, una velita verde, vamos a encender una vela para encender la luz para que se nos multiplique el dinero que nosotros estamos pidiéndole. Pueden ponerlo en un mantelito de dinero, como ven, en un mantelito verde para continuar haciendo la otra parte después de que hemos limpiado nuestro billete con la sal. Ponerlo aquí para limpiarlo y darle luz a nuestro billete o nuestro cheque. Que ustedes ya lo vean, que ya lo tienen en la mano. Tienen que visualizarlo. Gracias a todos mis amores por el apoyo que siempre me dan con todos mis videos, todos los lindos comentarios a todos. Yo les contesto. Siempre pongo mi número de teléfono. Eso es una de las cosas que les regaño. Porque muchos veo comentarios que diciendo, necesito su número. Es porque la persona no ha terminado de ver mis videos o no pone atención al título que es donde está el número de teléfono mío. O la forma donde ustedes pueden marcarme. Entonces, les digo, ahí está en la información, ya sea en la descripción del video, está mi teléfono. Entonces, que por favor pongan un poquito de atención a los videos. No solamente la teoría, sino lo que les escribo. Porque ahí siempre les doy la información y siempre les digo, soy de Estados Unidos, busquen en Google, porque no sé si de Argentina, cómo se marca, de Colombia, cómo se marca, de México, cómo se marca. Entonces, siempre trato de decirles que busquen la forma de ingresar hacia los Estados Unidos y siempre les doy la información. Bueno, tenemos que hacer un purito así, el cheque, ¿ok? Vamos, lo vemos así, ¿ok? Ahora, vamos a enrollarlo hacia adentro. Hacia adentro para que ese billete venga para nosotros. Todo ese cheque lleno, cargado de dinero, venga hacia nosotros. Le hacemos siete nuditos con los siete deseos que tú quieres utilizar este dinero. Lo quiero para comprar a mis hijos, para pagar mi renta, para pagar los gastos, todo lo que ustedes quieren, lo van pensando en el, en este momento que los está anudando, ¿ok? Hacemos siete. Vamos a quitar el platico de la sal. Seguimos untando. El incienso del dinero. Se llama incienso llama dinero. Entonces, compren el incienso de llama dinero, ¿ok? Ahora, con el perfume, dame tu cheque ya. Lo que vamos a hacer es perfumarlo por siete días. Todos los días, sin parar un solo día. Y en lo que van diciendo, dame el cheque ya. Dame el cheque ya. Dame el cheque ya. Dame el cheque ya. Siete días. O jala, jala. Que ese dinero venga a nuestras manos. Vamos a ponerlo esto, así como lo ven, lo vamos a poner en la ropa interior de nosotros, sin que lo encuentre tu marido. Deben de ser precavidas cuando hacen un trabajo para el marido. Porque muchas veces me han escrito que el marido les ha encontrado los trabajos que ustedes hacen. Entonces, deben de ser precavidas. Porque un hombre que se entera que les hacen brujería, de verdad que es bien, bien, bien difícil que se reconcilie. La reconciliación de esos hombres enojados y desconfiados es bien, pero bien difícil. Entonces, vamos a poner el, ¿cómo se llama? El, la luz. Hasta que se termine la velita, ya podemos esconder nuestro purito, ¿ok? Esto es sumamente efectivo para que nos den el dinero. A veces hay hombres que creen que no necesitamos. Y creen que, que el dinero baja, aunque usted trabaje, aunque usted sea solvente de usted misma. Usted necesita la ayuda de un hombre. Pero hay hombres que ven que a usted le llega dinerito, entonces no quieren ayudarte para nada. Creen que ustedes pueden resolver la situación solas. Y eso no es justo, porque ustedes les lavan, les cocinan. Bueno, tienen sexo con ellos, ellos vayan a pagar sexo con otras mujeres y pagan. En cambio, todo lo quieren regalado. Estos hombres sinvergüenzas necesitan un trabajo de estos para que de verdad suelten el dinero. Y, eh, ustedes puedan verse un poquito libre económicamente. Porque es difícil ustedes verse solitas con todos los gastos de, de la casa. Entonces, este ritual es para eso. Deme el dinero ya. Eh, no es que le estoy diciendo esto a las amantes, porque esto es más a las esposas que tienen hijos, a las mujeres que tienen obligaciones en la casa, con los hijos de estos hombres. Pues, eh, eso es lo que yo quiero. Que él les dé el dinerito a ustedes. Así que, mis corazones hermosas, si ustedes quieren el perfume, me llaman al 203-509-0813. O lo buscan en elmundodelamagiaysurrituales.com. Ya sea que tenga en ese momento el dame el cheque ya o el jala-jala. Cualquiera de los dos es bueno para atraer el dinero a tus manos de inmediato. Así que, con esa información que les doy de los números de teléfono, espero no encontrarme en los comentarios cómo hago para pedir ese perfume, si ya les estoy dando la información, ¿ok? Así que, les deseo muchísima suerte con este ritual sencillo, pero poderoso. Y que la pongan a trabajar de inmediato, para que vean cómo ustedes van a salir solventes con el cheque de tu marido. Que tengan una linda tarde y nos vemos en el próximo video. ¿Cómo está? ¡Oh!